Jaime Peñafiel tiene la última palabra sobre el rey Juan Carlos y Alejandra de Rojas. En las últimas horas, saltó la noticia de una supuesta hija del rey Juan Carlos, 85 años. El emérito, quien pisó tierra española hace pocos días supuestamente con un bajo perfil, hoy acaparó los titulares y hasta Jaime Peñafiel, 92 años, contó la información que posee sobre este tema con un informe que relató en Todo es mentira. Justamente cuando el exmonarca regresa a España para disfrutar de unos días del mar y su barco el, Bribón, sale a la luz el libro, King Corp, una investigación que realizan José María Olmo y David Fernández. Esto generó tal polémica que puso de nuevo en jaque a la corona y su institución. La supuesta hija llamada Alejandra habría nacido a finales de los 70 y principios de los 80, por ende sería la cuarta después de la infanta Elena, la infanta Cristina y el rey Felipe. El periodista Jaime Peñafiel, que se caracteriza por tener fuentes fidedignas de la casa real, detalló que tuvo una relación de amistad con la madre de esa supuesta hija y jamás, le hizo caso. De hecho, una vez le dijo que su hija se parecía al rey y él le contestó que se dejara de tonterías y más tarde, tuvo una caída y se quedó un poco tocada, señaló el comunicador. También confirma que esa mujer y el rey Juan Carlos sí se conocen, pero no puede afirmar que Alejandra, sea fruto de esa relación. Esta no es la primera vez que Jaime Peñafiel sale al paso para desmontar informaciones que van y vienen sobre los supuestos hijos del emérito. El periodista Jaime Peñafiel El periodista Jaime Peñafiel